Finalmente, después de 15 meses casi de pandemia, ya está otra vez la Liga Tricolor ya funcionando. A ver, platícanos cómo salieron estas dos finales. Gracias a Dios, todo salió bien y gracias a Dios que reivindicamos el fútbol aquí en Los Ángeles, más que todo, porque ya lo extrañábamos y la gente está desesperada por jugar. Buenas finales, no hubo ningún tipo de conflicto, todo salió bien, ya se coronó campeón el Metapan. Afortunadamente, sí, exactamente, probablemente se había hecho campeón el equipo en primera hora, ahora el Metapan le toca también coronarse y a buena hora. Entonces, el Celtic en la primera final del día se llevó el título y el Metapan en la segunda final del día. Realmente son dos equipos nuevos que vienen a integrarse después de mucho tiempo que no había fútbol y ahora pues lograron ganar el título y pues necesitamos a los equipos. Y por último, ¿qué viene para la Liga Tricolor? ¿Qué más hay? Esperemos que ahora sí que las cosas ya mejoren del todo y ahorita vamos a estar más fuertes que nunca. Esperemos que abren las escuelas, los parques ya están abiertos, pero seguimos esperando que ya trabajemos normalmente, como al 100%. Eres el Tricolorado. Esperemos que la Liga Tricolorado. Esperemos que la Liga Tricolorado. Esperemos que la Liga Tricolorada. Gracias.